¡Largaron el gran premio Shockey Club! Grupo 3, trata de hacer la delantera del 4, Don Tranquillo. El pescuezo de ventaja lo sigue el 6, Nuestro Sueño. A tres cuartos de cuerpo corre el número 9, Suable Nanav TH. A un cuerpo adentro el 2, Autógrafo. A tres cuartos de cuerpo corre el 7, No Bad Boy. A la cabeza el 8, Versailles. A un cuerpo y medio viene corriendo el número 1, Estupenda PH. A medio cuerpo por fuera corre el 3, Nanfric. En los últimos 1.400 metros de carrera, el 4, Don Tranquillo. Adelante corre con dos cuerpos y cuarto lo sigue por fuera el 6, Nuestro Sueño. A un cuerpo y medio abierto corre el 9, Suable Nanav TH. En el medio lo hace el 2, Autógrafo. Al pescuezo corre el 8, Versailles. A tres cuerpos por fuera viene corriendo el 3, Nanfric. A la cabeza lo hace el número 7, No Bad Boy. Al pescuezo el 1, Estupenda PH. A tres cuerpos corre el 5, Zamba y Zamba. Los últimos mil de carrera. El 4, Don Tranquillo. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue el 6, Nuestro Sueño. A tres cuartos de cuerpo abierto el 9, Suable Nanav TH. A tres cuartos de cuerpo en el medio, corre el 8, Versailles. A un cuerpo y cuarto abierto el 2, Autógrafo. A dos cuerpos corre el 3, Danfric. En los últimos 650. El 4, Don Tranquillo. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue adentro, Nuestro Sueño. Los del Gran Premio, Shockey Club. Grupo 3. Ya están en la recta final. El 4, Don Tranquillo. El pescuezo. En su busca por fuera el 9, Suable Nanav TH. Adentro con el 6, Nuestro Sueño. Por fuera el 2, Autógrafo. Abierto con el 3, Nanfric. En los últimos 270. El 9, Suable Nanav TH. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera el 3, Nanfric. En los últimos 150 metros. Adentro el 9, Suable Nanav TH. Cuerpo y cuarto. Lo sigue abierto el 3, Nanfric. ¡40 metros por el disco el 9! Suable Nanav TH con la monta de Héctor Fabián Lazo. ¡Vamos a ganar el Gran Premio Shockey Club Grupo 3! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. A conseguir esta victoria, ahora después voy a hablar con el jockey, que la verdad lo corrió espectacularmente bien, Felipe. ¿Contentos ambos? Muy contentos, creo que es un gusto estar acá. Además, estar con mi padre, que todo que hizo por el Tour de acá, de Brasil. Entonces, creo que él lo merece la triple corona y con un hijo de TH Approval, que es nuestro padrillo y quien creo que hizo el Aras. Entonces, muy, muy contentos. Y Don Lazo también un maestro. Y el caballo, creo que las últimas dos carreras vino por atrás. Hoy está un poquito más despacio. Entonces, él puso el caballo ahí donde tenía que estar y logramos ganar. Así que muy, muy contentos. Benjamín, me decías que en esta carrera particularmente estabas nervioso. Porque teníamos que pasar por esa para tener la chance de triple corona, que hace mucho que no hay acá en Uruguay. Y me parece que sería muy bueno para todos acá de Uruguay que tuviese un triple coronado. Y tenía que pasar por esa. Pero el caballo fue muy bien. El Lazo fue muy bien. Entonces, estamos en el juego. Vamos a ver. Sí, me acuerdo que cuando ganó la primera vez, me decías que le tenían un gran concepto a este caballo. Creo que lo ha demostrado, lo sigue demostrando en cada una de las competencias. Es un excelente caballo, buen carácter. Tiene bastante facilidad de tratar, de lidar con ello. Entonces, es un caballo que se muestra campeón desde el comienzo. Y quería agradecer a todo el equipo. Nosa, de Luaras, de acá, Tolu, Pele, Lazo, todos que trabajan duro y que para llegar acá no es fácil. Entonces, vamos ahora con todo. Torcer para que tengamos felicidades y ganamos la triple, si Dios quiera. Bueno, ya falta menos. Fabián, ganador de las últimas seis estadísticas. Flamante ganador de un nuevo premio Charrua, que hace poquito se lo entregaron. Y bueno, ahora chance de triple coronarse con un caballo que, bueno, ya hemos hablado. Vos también le tenías un gran concepto. Yo siempre te dije, le gusta que lo llames al orden. Y un poco necesita eso como para desplegar todo lo que él tiene después para su remate. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que sí, estábamos muy confiados que la distancia le iba a venir bien. Él se mostraba que iba madurando carrera a carrera. Y a medida que las distancias se extendieran, él se iba a acomodar mejor. Y bueno, hoy lo demostró porque el trámite de carrera fue distinto. Él vino más acomodado, tranquilo, galopando fácil. Y cuando lo vinieron a buscar, él venía con mucho rollo todavía y ganó de muy buena manera. Sí, claro que sí. ¿Qué mostrabas? A ver, mostrame para la cámara, no sé si se ve. El Melchek, ¿no? Estoy estrenando un bridge con el apellido de mi mamá de este lado. Y como siempre, el de mi padre del lado derecho. Que siempre es el reclamo de la mamá. Sí, siempre queda un apellido solo, ahora están los dos. Ahora están los dos y disfrutando la gente entonces de Ciudad del Carmen. Y el estimado veterinario, que se me van los caballos a la pista, pero rapidito, ¿feliz? Sí, muchísimo feliz. Una alegría muy grande de estar con todos acá. Principalmente la presencia de Felipe, de Benjamin, de mi familia, de mi señora, mi hija. La bebé. Y una tarde estupenda para nosotros acá. Y ahora muy cerca de ser triple coronado acá también. Entonces, que la verdad muy contento por todo. Y agradezco a toda la equipo, a equipo de O'Hara, a equipo de acá, también a Lazo, a Tolú, a Pele, todos. Y esperamos que seamos triple coronado para tener esa gran alegría ahora. Bueno, felicitaciones para todo el equipo. Gracias Felipe, Benjamín, Fabián y también a seguir disfrutando. Y esperemos el Nacional entonces. Muchas gracias y vamos arriba. Sí, sí.